Hola, muy buenas a todos, yo soy José, esto es Aploide, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy muy bien, hoy jugamos por fin a Dream League Soccer 2017, que muchísimos me habéis dicho Aploide sube Dream League 2017, José ha actualizado Dream League Soccer de 2016 a 2017, José sigue con la serie del Patata Team, pues nada, aquí estamos, seguimos con la serie de Patata Team, pero en este caso seguimos con la actualización. De Dream League 2016 a 2017, que todos podéis jugar, todos los que podéis jugar a 2016 vais a poder jugar a este Dream League Soccer 2017, este juego de Virtush, que bueno, si es verdad que desde que salió PES 2017, a mí me gusta un poquito más el juego de Konami, pero quiero hacer una comparación de Dream League Soccer 2017 con PES 2017 y con FIFA Mobile, así que dale like a este vídeo para que haga esta comparación en diferentes aspectos, me podéis decir también vuestra opinión sobre esta actualización. Realización del Dream League 2017 y bueno, he jugado muy muy poco, ahora mismo soy super paquete y además vengo de jugar al PES 2017 y los controles son completamente diferentes, pero bueno, vamos a darle caña, nos vamos al próximo encuentro, como veis tengo el mismo equipo que tenía antes, si acaso pues estamos un poquito quemados, vamos a ir a la alineación y vamos a poner por aquí a los defensas que yo solía tener, que creo que aquí era Anderson de Central y Hugo Mayer en el lateral derecho y San José de Central, Agostini, Keita, Aspas, no, era otro, era Lennon, pero creo que está lesionado, donde está Lennon, que no lo veo, ah no, pues ya está recuperado, pero está un pelín quemado, le vamos a dar un poquito de Red Bull y nada, vamos a darle caña, la verdad es que soy bastante manco ahora mismo jugando a Dream League, porque llevo mucho tiempo sin jugar, si es verdad que he jugado antes de hacer este vídeo un poquito, porque es que ni siquiera sabía para qué era cada botón, para qué era la A, para qué era la B y para qué era la C, vamos a echar un partidito de liga normal para ir cogiendo un poquito de rodaje en este juego, que es muy muy parecido por lo poco que yo he visto y luego vamos a jugar un poquito Lennon, que es lo típico que hacemos en la serie de patadas y pues nada, vamos a darle caña, vamos a jugar, me voy a poner los cascos que se me olvidan para escuchar ahí la emoción del fútbol, siempre están al revés, en los cascos y nada, vamos a darle caña, ya la tiene Lennon, nos vamos por aquí con Hugo Mayo, sinceramente estoy súper acostumbrado ya al P 2017 y me resulta muy raro jugar este juego, pues nada, nos vamos con Willy y vamos a meter el primero, vaya tiro, vaya puto tiro, bueno, se me olvidaba de que este dribbling es en modo manual, por así decirlo, o bastante similar a manual, porque si le pegamos en esa dirección, pues va para allá, vamos a darle ahí con San José, desmárcate, vamos, no, 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 venga, que tú llegas, Juaremba, que tú llegas, Juaremba, disparamos con el botón de pase y qué parada, qué parada, al menos han mejorado un poquito a los porteros por lo que, por lo que he podido ver, menos mal, menos mal, espero que no haya hack en el online, vamos a Emerson, coño, cómo le ha sacado el puto defensa, cómo le ha sacado ahí el defensa, madre mía, vamos Keita, bien Keita, bien Keita, vamos a tocarle un poquito, vamos a tocarle atrás, tranquilito, vamos a San José, venga Diaby, venga Diaby, vamos ahí con Cuaremba, ay, qué coño he hecho, qué coño he hecho ahí Cuaremba, qué coño hemos hecho ahí, pues nada, vamos a seguir, hay que meter el gol, esto relativamente es fácil, los partidos estos de liga, pero también hay que ganarlos y más si llevo sin jugar una puta década, llevo una puta década sin jugar este juego, pues nada, nos vamos aquí con Cuaremba, vamos por la banda, vamos a centrar, vamos William, nada, 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 William no llega, pero sí va a llegar ahí Anderson, nos vamos nuevamente con Lennon, vamos a hacer ahí un regatito, vamos a aliarla ahí un poco, nos vamos por la banda, vamos a buscar el centro, vamos Cuaremba, joder, joder, cómo está la defensa, la defensa la está sacando toda, la está sacando toda, vamos Diaby, qué buena, eso nos falta, vamos Lennon, protesto todo lo que quieras, pero eso no ha sido falta para nada, joder, 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 qué coraje me da, aquí que no recuerdo cómo dan los pases en profundidad, creo que con el mismo botón de pases, fijaos lo que no estoy diciendo, o sea, mira que yo me voy a dar este juego, pero ni siquiera me acuerdo de los controles, vamos Durofeu, hoy qué buena, ay, cómo nos la ha quitado ahí ese, ese negrito nos la ha robado en el último momento, y vamos a, ahí alcoñamos a Anderson otra vez, vaya Anderson, vaya Anderson, el otro remate era mejor, pero bueno, segundo, segundo tira a puerta de Anderson, que es el que más peligro está llevando al partido, vamos a saltar ahí con Keita, Keita que parece que le ha pegado un tiro en la cabeza, ahí se ha caído de forma muy rara, y vamos ahora con Agostini, vamos a la contra, vamos aquí con Cuaremba, el pase muy corto porque está lloviendo y el balón se frena, pero seguimos aquí, desmárcate, desmárcate, vamos Durofeu, pasa la William que está solo, vamos William, joder William intenta la chilena, pero ahí al aire, cuidado ahí que el defensa se ha rayado muchísimo, y me ha regalado aquí un córner, y nuevamente vamos a buscar ahí a Anderson, vamos Anderson, Anderson nada, Anderson nada, pues nada, va a morir aquí la primera parte, o aún no, aún no, esto se alarga, esto se alarga, vamos a buscar ahí el pase de los juegos de espaldas, pero para qué coño me dejas sacar, si luego cuando saco la, vaya tela, ya nos vamos a comer aquí un anuncio, y bueno, vamos a reanudar, no sé para qué coño han hecho eso, y la forma del saque del medio campo es muy rara, porque hay veces que hay jugadores dentro del círculo, hay veces que saca uno solo, es un poco extraño, esto es un poquito raro, vamos a buscar aquí, qué malo el pase, qué malo el pase, estoy súper acostumbrado al pez, y me cuesta la vida jugar a este juego después de jugar al pez, pero bueno, quiero hacer la comparación de los tres juegos de fútbol, los tres mejores juegos de fútbol para disposición móviles de juegos de simulación, porque es corey o quiera que no, pues no lo podemos meter en esa categoría, por así decirlo, y vamos aquí, venga, aquí está, joder, joder, vamos a lo que sea, y qué buena, qué buena, pero joder, si la quitas, ¿por qué coño se empana el otro jugador? Hay cositas de este juego que después de jugar al pez, pues me da muchísimo coraje, vamos aquí con Cuarema, vamos aquí con Cuarema, le hacemos la vaselina, pero el portero está atento, y creo que han mejorado bastante los porteros en este juego, pues eso es lo que me parece a mí, a priori, tras jugar el segundo partido que jugó a este Dream League 2017, pues nada, vamos, patatica, el patatica no se rinde nunca, no se rinde ante ninguna felicidad, vamos ahí, William, ahí está, ahí está el gol del peluca, el gol del pelocho, el gol del tengo cardero, ahí está William, y nada, el primer golito que metemos en este nuevo Dream League 2017, bueno, más que nuevo, renovado, porque es el mismo motor gráfico, ha mejorado, sí es verdad que ha mejorado la fluidez, la velocidad, sobre todo cuando hay una falta o algo así, carga súper rápido, cuando hay algún accidente, por así decirlo, en el partido, y vamos aquí, vamos aquí cuarema, vamos aquí al pase, vamos que se queda solo de William, vamos William otra vez, vamos, vamos William, vamos William, reventamos, joder, que me cuesta meter un gol en este juego, que me cuesta meter un gol en este juego, ahora en el online me van a meter una joyada increíble, yo creo que en el online me van a dar pal pelo, me van a dar pal pelo, vamos ahí, vamos cuarema, vamos cuarema, vamos cuarema, qué coño es ese pase, tío, qué puta mierda, es que soy un puto manco en este juego, soy un puto manco, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos a gocer, buen salto, diami la toca, cuarema, cuarema le vas a pegar, a que sí, a que sí, cuarema, pero qué puto tiro es este tío, qué puto tiro es ese, cuarema, pues nada, el minuto 87, eso no vamos a poder hablarle en la máquina por 1 a 0, pues eso es lo que parece de momento, vamos aquí, vamos cuarema, vamos ahí, venga, este no lo podemos fallar, este no, este no se falla, madre mía, madre mía, madre mía, voy a empezar a tirar otra vez con el botón B, que es lo que mejor me funcionaba cuando jugaba 2 a abril y 2017, pues nada, 2016, este es 2017, vamos William, bueno el pase, bueno el pase, bueno el pase, ¿cómo que fue el juego? Pues era tela de fuera de juego, no era por un metro, era por un kilómetro, muy bien Anderson, Anderson por arriba es una bestia, y bueno, hemos ganado el partido, primer partido de Drip League, y creo que hemos ganado algo, ¿no?, porque los jugadores están demasiado contentos, y eso significa que hemos ganado, nos vamos a dar copazos, ahí estamos, ahí estamos dándonos copazos, abriéndole una puta brecha en la frente con la copa, esta animación sigue igual, esta animación no la han tocado, aquí está el mejor del partido, esto sí es nuevo, que te pone el mejor del partido y sale ahí cuarema con la cara de chungo, y nada, pues le damos a continuar, y ahora pues vamos a echar un online, a ver qué tal nos va el online, aunque yo creo que me van a pegar un abuso tremendo, como veis los últimos 3 partidos que jugué creo que los perdí, eso fue el Dream League 2016, le vamos a dar a jugar ahora, y a ver si nos conecta rapidito para jugar con algún chaval de por ahí, pues nada, después de un par de minutitos se me ha conectado, a ver si no nos vamos contra un hacker, yo creo que me va a dar la del tigre, me va a dar la del tigre, espero que en este juego no haya hacks, espero, espero, pues nada, vamos a darle caña, ahí está mi equipo, la conexión creo que es buena, pero yo creo que me van a dar un abuso tremendo, a ver si sale su equipo, yo quiero ver su equipo, no me ha dejado verlo, así que no sé si es hack o no, decirme si en este juego sigue habiendo hacks, porque yo todavía no lo sé, sinceramente no lo sé, ojo como va la conexión, ojo, 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 va bastante chunga, y eso sumado a que no sé jugar, y a que él creo que tiene bastante peor equipo que yo, yo creo que la cosa no va a pintar muy bien, pero nada, vamos a luchar como siempre, vamos a luchar, vamos de Olofeu, vamos de Olofeu, me cago en tu padre de Olofeu, como coño fallas esa tío, con la cara de escaseo que tienes tío, me cago en tu, como coño has podido fallar eso tío, la única ocasión que vamos a tener en todo el partido, y va a ir a falla, vamos, 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 que es que va súper lento tío, va súper lento, me cago en la puta, va lentísimo, no sé que coño pasa, pero va lentísimo, venga hombre, venga, vamos, 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 vamos a defender a Bale, espero que no siga habiendo los putos regates eso y que los defensores quieren caer súper atrancados, quítasela ya a Bale, que es un pesado, vamos Lennon, vamos a William, vamos a tocarlo un poquito, vamos, desmárcate, desmárcate Cuaremba, desmárcate buena, que buena, que buena, que buena, vamos Cuaremba, vamos Carmito, vamos Carmito de Oro, me cago en tu padre Carmito de Oro, voy a quitar los cascos tío, me voy a quitar los cascos porque me estoy poniendo malo ya, me estoy poniendo malo ya y es el primer partido desde Dream League Soccer 2017 y ya estamos liándola tío, vamos William, salta peluca, me cago en tu padre peluca, me cago en tu padre, en varias ocasiones y todavía no hemos metido ni un pudor tío, no puede ser, no puede ser tío, no puede ser, vamos, 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 salta Anderson, Anderson, vamos William, vamos Lennon, la tocamos un poquito, desmárcate William por tu madre, desmárcate, ay, que pena tío, va súper lagueado, va súper lagueado, creo que a él también le va bastante lagueado porque con el equipo que tiene cualquier persona me podría haber metido ya un par de goles porque yo ahora mismo soy manquísimo, desmárcate William, ¿pero qué hace William corriendo de espaldas? ¿por qué coño corre de espaldas? ¿pero qué puta? este juego tiene cositas que me tocan la polla inmensamente, tiene cositas que me tocan la polla tela, vamos ahí a quitarse la baby, espero que no haga regatitos de estos tontos, cuidado ahí, vamos Agostini, que bien, que bien, que bien, Howard, 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 deja de liarla ya, Howard, vamos Deulofeu, joder, no me ha dado tiempo ni, vamos, 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 vamos a lucharla tío, vamos a lucharla coño, no me ha dado tiempo ni, a, a, absolutamente a nada ahí, ni a darme la vuelta ni a pasarla, aunque la había dado ya a pasar, cuidado ahí, cuidado ahí, menos mal, menos mal, bien, bien, no, no, todavía no, bien, al final sí, al final bien, ese, ese pase no me ha gustado nada porque la hemos regalado, pero bueno, cuidadito aquí, cuidadito aquí, no sé si es SR7, pero hay que tener cuidado porque en este equipo no tengo, o sea, en este equipo no tengo tan buenos jugadores, cuidado aquí, no tengo tan buenos jugadores, ¿qué coño pasa ahí tío que se me laggea tío? ¿qué coño pasa ahí? joder, qué puta mierda es esta tío, qué puta mierda es esta que no ha hecho absolutamente nada, se ha laggeado ahí, encima de esto voy a tener mala suerte tío, encima de esto mala suerte, no puede ser tío, no puede ser, ¿qué hace Quillian? ¿qué hace Quillian? madre mía, madre mía, vaya partido tío, vaya partido, pues nada, me va ganando, no ha hecho absolutamente nada, pero me va ganando tío, es lo que cuenta al fin y al cabo con el puto lag, ¡buah! qué mierda tío, qué mierda esa, pues nada, pues nada, bien, 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 bien portero ahí, muy bien hecho, muy bien hecho porque era una situación muy, muy peligrosa, sacamos ahí, vamos a intentar el pase atrás, vamos a intentar, Deulofeu, una mierda para mí, cuidado ahora la contra, cuidado ahora porque está solo, o sea, está completamente solo, no sé qué coño ha pasado ahí, cámbiate de jugador, cámbiate al otro, cámbiate al otro, cuidado ahí, bien Howard, bien Howard, cómo coño la ha sacado ahí, cómo coño la ha sacado, hay que luchar, hay que luchar, pero me la vuelve a quitar súper fácil, cuidadito ahí, bien Howard, pero aquí ya me va a reventar y el segundo de Ozil en este caso, madre mía, madre mía, si no hubiera perdonado al principio, si no hubiera perdonado los tres goles que he perdonado tío, pues nada, menos mal, ahí el juego le ha hecho lo que ha podido, pero nada, no le vamos a pedir más, vamos a intentar sacarla medianamente bien, a ver si, vaya puto lag, vaya puto lag, yo creo que es culpa mía porque mi colección este es el mundista, vamos a tocarlo un poquito, tocamos ahí a William, vamos William, controla, vaya puta falta tío, vaya puta falta, vamos ahí a Bale, vamos ahí, que es muy fácil tío, jugar con los mierdas esto, con Bale, con todos los notas chetados, venga hombre, venga, fuera ya, fuera ya, hay que meter dos bolitos, hay que meter ya dos bolitos, hay que meter dos bolitos como sea, desmarcados ya gilipollas, desmarcados, desmárcate, pero una puta hora, o sea le he dado, hace 10 minutos que le he dado al botón de pase y no ha conseguido dar un puto pase, róbala tío, cortarla ahí o algo, cortarla ahí o algo, ya me está desesperando otra vez este juego, ya me está desesperando otra vez este Dream League y el primer partido, vamos ahí, pero por qué coño no la cortáis tío, pero qué hace el defensa tío, madre mía, menos mal, menos mal que el nota también, ahí va a llegar, ahí va a llegar, y ojito, 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 ojito porque llega, de nuevo se la pasa a Bale, vamos Lennon, qué buena ahí, qué juego tiene Lennon, vamos ahí a la contra, vamos William, pero desmarcados, porque coño estáis todos parados tío, no tiene sentido, vamos, Juarezma, desmárcate que la voy a centrar, vamos Juarezma, mira que William corre, pues nadie, vamos, vamos ahí, vamos ahí, el 2 a 1, muy bien, muy bien Juarezma, pero esa celebración ahí, que es la puta celebración de Aliguana, ahí con el cuello doblado, fijaos que William corre, pero esos dos me follaban, o sea me follaban, me daban la del pelo en velocidad, pues nada, 2 a 1, si hubiéramos metido los olas al principio, pues esto estaría, esto estaría de cara, pero ahora mismo, pues la cosa está bastante pieza, pero los jugadores, yo no sé qué coño le pasa, pero se quedan súper frenados, vamos ahí, vamos a poner 2 a 2, vamos William, joder, qué puta falta, eso está a ETA por lo menos, ¿no? Pues nada, una polla para mí, vamos a buscar ahí a Dulofeu, vamos al toque, joder, cómo coño se saca el balón de cabeza con esa potencia tío, cómo coño se saca, qué puto cuello tiene que tener ese hombre para haberla sacado así, pues nada, 2 a 1 y última jugada, vamos a buscar, buscamos en corto, buscamos aquí en corto, y nos vamos a comer, vamos por Emba, ¿qué hace? ¿qué puto pase es ese tío? Si era William, que estaba en el otro punto, además es fuera de juego, vaya, vaya, vaya ruina tío, vaya ruina el patata tío en el primer partido, y nada, hemos perdido, la verdad es que no me está terminando de convencer este DLS 2017, vamos a echar otro, por si acaso, por si acaso, es que la conexión iba muy lenta o no sé qué, pero de momento me quedo con el PES 2017, ya haremos la comparativa, pero de momento sí es verdad que me quedo con DLS 2017. Vamos a gestionar el equipo porque los jugadores van a estar súper cansados, vamos a darle un pelín de refresquito a los jugadores, y vamos a echar otro, hacía tiempo que no jugaba al DLS, hacía tiempo que no me moqueaba jugando a los juegos de móvil, pero bueno, vamos al lío, vamos a echar otro, a ver si no tarda mucho, y nada, jugamos en esta ocasión contra un italiano que también tiene bastante, 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 vaya a follar que me van a dar otra vez tío, vaya a follar que me van a volver a dar, que tiene más puntos que yo, tiene a Messi, a Ronaldo, a Suárez, a tu puta madre también tiene, pues bueno, vamos a ver si al menos la conexión va medianamente bien, pero como ya sabéis, en este juego los jugadores se notan mucho cuando son muy, muy buenos, vamos Cuaresma, pero por qué, por qué, por qué coño ha hecho ese puto gesto que hace ahí Cuaresma, de como si hubiese ahí un puto campo de fuerza, como si estuviera ahí magneto, y se frena tío, es que no tiene sentido, si iba, iba por el balón, ¿eh? ¿Por qué coño? Y fijaos ahí como me atraviesa, este juego yo creo que sigue apestando igual, sigue apestando lo mismo, porque, vamos a ver, si mi jugador es un defensa, ¿por qué coño lo tiene que atravesar Suárez? No tiene sentido, tío, es que no tiene para nada de sentido, yo esperaba que pudiesen arreglar estas cositas, estas pequeñas cosas que hace muchísimo el juego, de que si tu jugador es muy bueno, pues atraviese, ¿por qué coño tiene que atravesar? Fijaos ahí ese gesto súper irreal del jugador, que parece que se ha chocado ahí con un avión, pues nada, de momento, sinceramente, verás, mi opinión no es que sea una mierda de juego ni nada, pero yo creo que PES ahora mismo le da 15 vueltas a este juego, vamos a buscar ahí el pase, yo creo que ahí no hay nadie, vamos a buscar a nadie, porque no hay nadie, la saca el defensa, y bueno, fuera del juego de Suárez. Como os decía, yo creo que PES ahora mismo, yo creo que le pega un gran abuso a este juego, porque en casi todos los aspectos, en casi todos los aspectos yo creo que PES es bastante mejor, en los gestos, en los gráficos, en la jugabilidad, incluso en los controles, pero bueno, haremos la comparativa, si es verdad que este juego tiene cosas mejores que PES, como por ejemplo podemos jugar offline, vamos a buscar a Cuaremba, vamos a buscar ahí a Cuaremba, vamos Cuaremba, coño, qué puta parada es esa, tío, qué puta parada más rara me ha hecho el portero, madre mía, y de verdad se acabó ahí súper limpia, no sé cómo coño lo ha hecho, vamos aquí con Diaby, nada, se la queda, tenemos mucha mala suerte en este juego, tenemos muy mala suerte, vamos ahí que se la lleva ahora, qué puto lag, qué puto lag, ahí no vamos a llegar ni de coña, ¿por qué te frenas ahí San José en seco? O sea, no tiene sentido que haga ahí esas cosas, tío, yo no sé cómo los desarrolladores no se dan cuenta de esas cosas, o sea, van corriendo con Ronaldo, y hace así y se frena, o sea, qué coño haces, tío, qué coño pasa aquí en este puto juego, pues nada, entre la puta mala suerte podríamos ir ganando los dos partidos, pero no sé qué coño pasa, mira que ahora mismo soy superman con este juego, pero podríamos ir ganando los dos, el otro partido podríamos haber ganado perfectamente, hemos tenido más ocasiones que él, y en este podríamos ir al menos dos a uno, porque ha llegado dos veces, y bueno, verás que va a ser el tercero, el juego está súper raro, sinceramente está súper raro, a mí no me termina de convencer, por así decirlo, es la primera versión de este tripli 2017, espero que mejoren muchas cosas, porque en el momento que salga a pez en todo el mundo, yo creo que la gente se va a pasar a pez, pero vamos, yo creo que de forma masiva, porque hay cosas de este juego que, no sé, no sé a vosotros, a ver qué opinión tenéis vosotros, pero yo creo que hay cositas de este juego, que sobre todo los defensas y tal, que no me terminan de convencer, ahí hemos marcado, pero bueno, no lo voy a celebrar mucho, porque todavía vamos dos a uno, y la verdad es que el gol ha sido muy muy raro, porque, fijaos en el portero, o sea, hay movimientos en este juego, que no son del todo reales, fijaos ahí el portero que lo he intentado coger, o sea, no tiene sentido, para nada tiene sentido, pero bueno, y también lo de los hackers y tal, de que puedan tener el equipo que les salga de los cojones, sin hacer nada, pueden subirlo de nivel y tal, pues es otra cosa que aspega muchísimo al juego, pero sobre todo, tienen que mejorar un poco lo que es la jugabilidad, que no hagan cosas irreales, tú juegas al PES, y aunque al principio el PES sea mucho más difícil de jugar, pero tienes más posibilidades, luego los jugadores actúan físicamente de una forma más real, y bueno, te estoy enrollando muchísimo en este vídeo, sobre la comparativa entre esto y el PES, el otro jugador ha abandonado la partida o perdido la condición, mal que ha pasado, se conservará el resultado del partido, ¿hola? o sea, ¿hola? o sea, entonces tú metes un puto gol, te vas del partido, y ya gana el partido, muy bravo, bravo Firtush, bravo, pues nada, este es el nuevo Drip League 2017, que la verdad es que me ha dejado un poco, un poco frío, me ha dejado un poco sabor agridulso, porque, si es verdad que mejoran muchas cositas a Drip League 2017, pero yo esperaba mucho más de este juego, sinceramente esperaba muchísimo más, y bueno, yo lo voy a dejar aquí, espero que vayan mejorándolo poco a poco, porque fijaos en estos dos partidos, o sea, él se va, se conserva el resultado, no sé por qué, entonces tú metes un gol y te piras, ¿sabes? y ha ganado el partido, o sea, no tiene nada de sentido, pero bueno, yo lo voy a dejar aquí, muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero vuestra opinión en los comentarios, diciéndome qué os parece este nuevo Drip League 2017, seguiremos jugando al Patatatín, seguiremos jugando a PES, tengo que hacer la comparativa, como ya os digo, en todos los aspectos de PES 2017, del FIFA Mobile, y de este Drip League Soccer 2017, que creo que es el único de los tres que podemos jugar, de modo, o en modo offline, y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarme, muchísimas gracias por darme la motivación, de que subiera a Drip League 2017, porque me lo habéis pedido más de 100 personas, y bueno, yo con esto me voy a despedir, muchísimas gracias por acompañarme este ratito, un saludo, y nos vemos como siempre, aquí en Aploidea, hasta otra amigos, que seáis muy muy felices, que eso es lo que importa, aunque este juego, es un poquito que desean, hasta otra.